Bueno, como acabas de ver en las imágenes La locura, la revolución en Hong Kong es total Un entrenamiento con más de 40.000 personas Invasión de cancha, ovación con camisetas argentinas Realmente la prensa de Hong Kong está alucinando Con todo lo que genera el jugador argentino en sus tierras Y es que el Inter de Miami continúa con su gira de pretemporada en Asia Con el jugador argentino a la cabeza El equipo que dirige el Tata Martino Llegó a Hong Kong para un nuevo amistoso Ante un combinado local Y el entrenamiento que realizaron las garzas en el Estadio Nacional Se vio desbordado por el público Que se acercó de manera masiva para observar de cerca Los movimientos del campeón del mundo Es interesante Es interesante ver como el fenómeno Messi Genera que muchas personas alrededor del mundo Comiencen a aprender español Todos con los carteles ahí Con frases en español dedicadas a Lionel Messi Fueron 40.000 personas las que llenaron el estadio Que eligió el Inter para hacer esta práctica abierta Que le dio la posibilidad a los fans Para presenciar los trabajos del conjunto de la Florida Que cuenta con todas sus estrellas para este amistoso Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets Fueron los más ovacionados Como viste fue tan grande La euforia por ver de cerca a Messi Que algunos osados saltaron las vallas E invadieron el campo de juego Para abrazar a su ídolo En una de las escenas que se hicieron virales En las redes sociales Se puede ver a un joven con la camiseta argentina Corriendo a toda velocidad Mientras es perseguido por el personal de seguridad privada El astro argentino tuvo un momento Para pasarse la pelota Con algunos niños Que pisaron el campo de juego Y formaron parte de un evento especial